Como con cantos de la cumbia Y el saludo va Desde Nueva York Para México Y escucha esto Jimmy Pérez Sonido Tropicalero En Santa Anita la Bella Goza Y este es un estreno De mi carnal Publicidades Junior En Clapa Guerrero Música Y suenan tambores 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 Bores Bores Y en Brooklyn José Cosme Sonido Tomacumba Grupo de Cantos de la Cumbia Música Música El saludo va Para su unido Venus Dinastía Baltazar En Atisco, Puebla El saludo va Y escucha esto Arturo Serrano Sonido Santanero Sonido Sonido Gracias por ver el video